chivo mijos y mijas que más bienvenidos a un nuevo vídeo espero que la vida me los esté tratando de lo lindo oigan en viernes y el cuerpo lo sabe sabe que no está cansado hermanos hay que uno ya está que no puede más de la semana cuando no tenía que era jovencito pues no que esté también está pero me refiero así peladita adolescente a ver a viernes sábado para salgan con los amigos ya quiere que sea el sábado pero para comer algo rico ver por ahí al quito en la televisión y acostarle porque ya no nada más comprueben los que tenemos vida de adulto sabemos que así es obvio se salía a bailar de vez en cuando pero ya no es lo mismo uno ya no puede igual oigan acompáñenme a escuchar este nuevo temazo porque estoy segura de que va a estar buenísimo una vez más traemos por aquí mose que veréis tenemos así alex garcía con esta canción verde blanco y rojo adivinen los colores de la bandera mexicana señores y está haciendo que hay como una colaboración creo no sé no estoy segura breve o como otra cosita en el nombre así que bueno no fuimos como siempre vamos a escuchar una vez así corrida y después le vamos a ir desmenuzando poco a poco sin más a lo que detrás de gente como ustedes me enseñaron recuerden que se me quieren apoyar pueden dejar ese like oigan oigan no les cuesta nada like no sean tacaños denle clic y listo like suscribanse al canal active la campanita los espero en todas mis redes sociales alexa lópez coel sin más no fuimos dios míos nos fuimos a ver hagámosle a esto pinta bueno ya lo sabemos a ver a ver a ver a ver a colaboración creci en méxico con muchos hermanos pasábamos hambre al igual que la pasaban millones de mexicanos yo desde bien morro al trabajo le tuve que entrar desde la barcarros hasta latas de aluminio juntar creci entre la violencia sin jefe como un bastardo no quiero caerle bien a nadie la neta yo no soy varita de nardo mi jefe agarró camino dejando atrás sus chamacos jamás regresó para preguntar si habíamos comido o estábamos flacos los huevos que le faltaron a mí siempre me sobraron y sé que me entienden los que me están escuchando y por lo mismo pasaron no es mexicano el güey que abandona su raza porque para el mexicano primero será su casa mexicano entrón mexicano canijo siempre va a poner su mejilla por la de su hijo por culpa de la feria tuve que dejar la escuela era estudiar o tragar y se los digo aunque me duela quería irme pa'l gabacho y mandarles billetes verdes pero me dio miedo que la vida en el camino pierdes a pesar de todo y la pobreza en que he crecido siempre voy a estar orgulloso de la raza pobre de donde he salido verde blanco y rojo que viva mi bandera querida madre patria soy tuyo hasta que me muera si vienen a dar guerra yo por ti la vida diera arriba el mexicano y mi bella nación entera hola me presento yo como ángel octavio de toda la escuela siempre fui el más callado pero no me agüito porque perro fui del barrio lo represento a full ahorita soy legendario a chile carnal yo me salí de estudiar era completar mis sueños risueño entregarle mi vida en rap atentos amigos a lo que voy a contar no me arrepiento de nada yo voy a decirles soy joven papá vendía paletas de hielo conos de nieve y malteadas de lunes a domingo nada es cuento de hadas mi casa siempre humilde nada de cositas caras el que tanto presumía hoy tiene nada de nada en pandemia a mí me tocó trabajar estábamos todos jodidos ganando lo mínimo para cenar mis padres me apoyaron sabían que lo iba a lograr y toda la motivación fue razón de ver a mi niña caminar hacía lo que sea la pegue macizo estando arriba y los pies en el piso puntas con filo me decían erizo si estoy aquí es porque dios lo quiso bolsitas llenas no tengo vicio de estar en males yo firmo al liso no fumo nada no tomo piso raper de Juarez le pongo ritmo mexicano soy todos somos bien cabrones levantando el país luchones siendo campeones en Juarez yo crecí y de eso estoy orgulloso donde la clica rifa como en rápido y furioso verde blanco y rojo que viva mi bandera querida madre patria soy tuyo hasta que me muera si vienen a dar guerra yo por ti la vida diera arriba el mexicano y mi bella nación entera ay me encantó bueno muchachos esto es talento puro quiero decirles que de las cosas que más me gusta bueno primero la letra está brutal como siempre o sea eso ya lo sabemos me gusta la colaboración que está haciendo allá allá y ya vi dice one one day como el día equivocado así se llama el otro chico que es rapero tiene tremendo flow le fluye con toda super chévere creo que esta canción si tiene un tono super específico al rap o sea si le da al rap con toda con toda con toda porque no sé si ustedes se han fijado que si a veces saca como otras cancioncitas como con un ritmo por ahí como diferente o como que en el coro se hace más lento no sé pero está definitivamente si es rap 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 al 100 está súper chévere algo que me gusta mucho obviamente me gusta mucho que estén mostrando siempre la bandera porque la canción se trata de la bandera y de los colores de la bandera mexicana y el por qué se sienten orgullosos pero me gusta también que cuenta una historia y te deja saber algo de la vida de cada uno de los que lo está interpretando y creo que eso también es importante porque si él dice bueno mire no tuve papá no pude terminar la escuela me ha tocado duro sin recursos los que han vivido esto lo saben el otro chico dice bueno me tocó trabajar en la pandemia pero mi motivación más grande pues su hija o su hijo que estaba chiquito y pues verlo caminar no entonces yo creo que eso lo aterriza uno mucho porque uno uno entiende uno entiende cuando uno viene de ahí esas circunstancias y sabe que siempre uno anda buscando por algo mejor yo les he contado así rapidito que cuando yo creo que cuando llora bebé a mi papá lo mataron mi mamá es muy joven mi mamá me tuvo a mí de 15 años o sea imagínense una mujer de una mujer no una niña de 15 años con una niña con una bebé suya o sea yo y viuda no otras del hecho porque pues mataron a mi papá cuando llora bebé toda esta ola de la violencia de los años 90 y todo este tema súper difícil entonces entiendo a la perfección lo que lo que puede ser crecer sin las oportunidades de tan sencillas por así decirlo no entonces lo entiendo en eso otra cosa que me gustó mucho mucho de la canción es que tienen cambios de estilo y de vestuario súper marcados entonces si vemos ahí como que están súper raperos y la gorra y las cabas la pañoleta y la camiseta y ta 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 y en la otra escena mirenlos con sombrero con botas súper mexicanos orgullosos de sus raíces como tiene que ser o sea chévere uno puede hacer las dos cosas sin dejarlo de lado o sea yo no tengo nada contra los géneros específicos el rock el reggae el rap chévere si aquí a quien le guste y anda en su estilo hágalo chévere pero qué bonito también que se pueda resaltar las raíces de cada persona ahora sí escuchémosle un poquito más desmenuzadita desde el comienzo listo hagámosle esa camioneta esa moto crecí en México con muchos hermanos pasábamos hambre al igual que la pasaban millones de mexicanos yo desde bien morro al trabajo le tuve que entrar desde la barca rosa hasta latas de aluminio juntar ese comentario que hice me acuerdo de algo miren a mí nunca me faltó un plato de comida gracias a dios y a mi madre que trabajo siempre mucho nunca nos hizo falta la comida lo indispensable pero si había muchas necesidades yo fui hija única por 15 años o sea no crecí con muchos hermanos no pero pero mi mamá siempre estaba trabajando entonces había necesidades normal y recuerdo mucho que en alguna ocasión pues eso de que uno literalmente vive al día porque literalmente dices bueno como consigo el desayuno como consigo el almuerzo y como consigo la comida me acuerdo que había una oportunidad en la que no teníamos para el almuerzo o sea literal estábamos en el rebusque mi madre y yo y teníamos unas revistas viejas o sea una teníamos varias revistas y dijimos no pues con esas revistas que tenemos vayamos y busquemos más recojamos más y los llevamos a la bodega de reciclaje para que nos den algo de dinero y poder comer y así lo hicimos ahorita que dijo recoger latas me acordé exactamente de ese mundo ese momento el que estábamos literalmente recogiendo las revistas para ir y llevarla así poder a comer al guito creciente la violencia sin jefe como un bastardo no quiero que arregle bien a nadie sin jefe como un bastardo ay que duro que fuerte yo no soy varita de nardo mi jefe agarró camino dejando atrás sus chamacos jamás regresó para preguntar si habíamos comido o estábamos flacos los huevos que le faltaron a mí siempre me sobraron y sé que me entienden los que me están escuchando y por lo mismo pasaron no es mexicano el güey que abandona su raza porque para el mexicano primero será su casa eso es muy cierto me encanta y admiro eso de los mexicanos los mexicanos son muy hogareños a mí eso me encanta lo compruebo con mi esposo que es mexicano y una de las cosas que más rescato es eso que son muy muy de su casa de su familia también son muy trabajador entonces sólo son del trabajo a la casa literalmente y a veces como no necesitas trabajar tanto para qué por qué pero si mexicano entrón mexicano canijo siempre va a poner su mejilla por la de su hijo por culpa de la feria tuve que dejar la escuela era estudiar o tragar y se los digo aunque me duela también les he contado aquí que mi esposo pasó por la frontera por el desierto él me cuenta su recorrido un mes viajando un poco más de un mes y es una película de terror o sea es algo muy duro ese es el sacrificio que hacen las personas muchos pierden la vida en el camino y eso es lo que a veces la gente no se da cuenta no tanto los que están acá que tienen privilegios como los que están allá que a veces no valoran lo que hacen sus familiares pero es la realidad de la vida a pesar de todo y la pobreza en que he crecido siempre voy a estar orgulloso de la raza pobre de donde he salido ya verde blanco y rojo que viva mi bandera querida madre padre soy tuyo hasta que me muera si vienen a dar guerra yo por ti la vida tierra arriba el mexicano y mi bella nación entera verde blanco y rojo que viva mi bandera querida madre patria soy tuyo hasta que me muera si vienen a dar guerra yo por ti la vida tierra arriba el mexicano y mi bella nación entera hola me presento yo como ángel octavio de toda la escuela siempre fui el más callado pero no me agüito porque perro fui del barrio lo represento a full ahorita soy legendario a chile carnal yo me salí de estudiar era completar mi sueño risueño entregarle mi vida rap atentos amigos esto es que claro la primera vez que no escucha la canción alcanza a captar todo oigan yo lo tan rápido que pareciera que también estuve rapeando con ellos no les parece uy dios mío les digo tranquila respira porque si hablamos muy rápido nosotras las colombianas pero me gustó eso que dice como que dejé la escuela y seguí mi sueño al rap eso me gusta goza lo que voy a contar no me arrepiento de nada yo voy a decirle soy joven papá vendía paletas de hielo con los de nieve y malteadas de lunes a domingo nada es cuento de hadas mi casa siempre humilde nada de cositas caras el que tanto presumía hoy tiene nada de nada en pandemia a mí me tocó trabajar estábamos todos jodidos ganando lo mínimo para cenar mis padres me apoyaron sabían que lo iba a lograr y toda la motivación por razón de ver a mi niña caminar así a lo que sea el pegue macizo estando arriba y los pies en el piso puntas con filo me decían erizos estoy aquí es porque dios lo quiso bolsitas llenas no tengo vicio de estar en males yo firma listo no fumo nada no tomo piso rapper de juárez le pongo ritmo wow eso estuvo muy chévere o sea dice miren aquí estoy sí con dificultades y todo pero no tengo vicios no bebo no me consumo nada no hago nada o sea es un mensaje súper poderoso para la juventud y que no soy todos somos bien caprones levantando el país luchones siendo campeones en cuares yo crecí y de eso estoy orgulloso donde la clica rifa como en rapid y furioso verde blanco y rojo que viva mi bandera querida madre patria soy tuyo hasta que me muera si vienen a dar guerra yo por ti la vida tierra arriba el mexicano y mi bella nación entera verde blanco y rojo que viva mi bandera querida madre patria soy tuyo hasta que me muera si vienen a dar guerra yo por ti la vida tierra arriba el mexicano y mi bella nación entera amé esta colaboración oigan vayan también y apoyen a grande para que siga creciendo apoyen los ustedes también mexicanos mexicanas apoyen a su a su propia gente a su propia raza a su propio pueblo pero yo sí siento que a veces falta mucho apoyo entre ustedes mismos en ese aspecto o sea se apoyan en otras cosas con la familia pero por ejemplo veo muchos creadores de contenido cantantes mexicanos buenos y no los apoyan como uno pensaría entonces si vayan apoyan los que de verdad vale mucho la pena al igual que a 100 vayan síganlo en su canal suscríbanse dejen sus likes y su amor porque eso es lo que hay que resaltar en la sociedad el talento la buena letra el buen ritmo el rap que es la música de la gente del pueblo de la gente a mí me encanta porque porque muestra esto esto que la realidad de la lucha de mucha gente y que al fin y al cabo pues bueno es lo que hace que que seamos lo que hoy día somos yo siempre trato como de pensar en eso y digo si hoy día soy la mujer que soy en todos los aspectos es por las luchas que he tenido que bueno seguramente todas las tenemos a diferentes niveles personas han tenido vidas más difíciles personas han tenido días más fáciles es el proceso independiente de cada persona es individual y no pasa nada estamos en diferentes procesos de aprendizaje pero eso es lo que lo hace lo que uno es hoy día porque a veces uno como que se va al pasado y se guau para que justo que yo haya tenido que crecer así ha sido así y como que me los tengo que recordar siempre y digo bueno pero pero bueno alexa esto hace que esto hace que seas lo que hoy día eres nena así que aquí estamos y esto es lo que somos mis queridos tremendo tema me encantado espero que ustedes se lo hayan gozado lo hayan disfrutado conmigo está buenísimo me encanta la letra el mensaje el vídeo está buenísimo y sobre todo pues representando lo que es un mexicano representando los colores de la bandera mexicana como tiene que ser me encanta viva méxico señores espero que les haya gustado y que me puedan apoyar oigan oigan hablando de apoyar no les cuesta nada a ver háganle con ese like suscribanse al canal activen la campanita les espero en todas mis redes sociales alexa lópez con mi frase favorita ha llegado repítanla conmigo mi corazón es mexicano mi sangre colombiana voy a encontrar la manera decirlo rafiando mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en la próxima aquí está tu hermana la colombiana y próximamente alexa rafiando a ver chau pues mi hijo